Atado a tu fuego Atado a tu fuego Que lejos del cielo Un capricho sincero Esto pervido no quiero Revento la puerta de luz Pero ya no me obligo a brillar Secretos desiertos de aquello que soy Si es una noche que me hace gritar Ahora que ha vuelto a amanecer La luz me ayuda a ver Que aún no me has dejado ser Ahora que ha vuelto a amanecer La luz me ayuda a ver Que en el infierno quiero ver Arde 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 La cara en la oscuridad Juntos en este lugar Tengo que volver a gozar Ahora que ha vuelto a amanecer La luz me ayuda a ver Que aún no me has dejado ser Ahora que ha vuelto a amanecer La luz me ayuda a ver Que en el infierno quiero ver Arde 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 Acabo el fuego Siempre disparo primero La luz me obliga a ver Que sigo en el infierno Y yo solo quiero ver Yo solo quiero Arde 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 Gracias.